He visto el top 10 y estoy bastante de acuerdo Dejadme en los comentarios cual es vuestro top 10, dejadmelo por ahí abajo Y aparte, también me gustaría que me dejaseis en los comentarios si hay alguna pelea que echéis en falta Porque yo sí que os daré una pelea en particular que he hecho bastante en falta Y que me parece espectacular, también de las mejores peleas de todo Naruto Y me duele un poco que no esté por aquí Muy buenas gente, bienvenidos hoy, bienvenidas a un videíto más del universo de Naruto Y hoy con un content bastante interesante Evidentemente, si no os habéis visto Naruto, lo primero, no sé qué hacéis aquí, id a ver Naruto Y lo segundo, esto contiene spoilers, ¿por qué? Porque hoy vamos a reaccionar al top 10 de las mejores peleas de Naruto según la comunidad Ya sabéis que este 20 aniversario de Naruto trajo bastantes sorpresas A lo mejor no las que toda la comunidad esperaba y en particular no las que yo esperaba realmente Evidentemente como creador de contenido y como creador de contenido de videojuegos No es únicamente de anime, sino de videojuegos de anime Pues evidentemente me esperaba algún jueguito nuevo de Naruto Al final el Connections está a la vuelta de la esquina En este 2023 tendremos la salida del Connections Y evidentemente lo tendremos por el canal Pero espero que todo lo que está habiendo con la comunidad de Naruto recientemente Que es bastante Active de nuevo lo que vendría a ser los jueguitos Y empiecen a venir nuevos títulos a nuestros dispositivos móviles Y a nuestras consolas y PC y todo lo demás Así que como siempre yo mantengo las esperanzas altas Espero y quiero pensar que Naruto volverá a donde se merece Y evidentemente hoy vamos a reaccionar a una de estas publicaciones A una de estas encuestas, a estos tops que se han estado haciendo para el 20 aniversario Dentro de nada, dentro de dos días Se anunciará también lo que vendría a ser el top 99 de personajes Entre ellos los ganadores Que recordad los primeros 10 Si no recuerdo mal se llevaban una ilustración No personalizada, sino una nueva ilustración por parte del mangaka Por Mashashi Kishimoto Y finalmente el primero también se llevaría una especie de short En el cual pues sería el protagonista de básicamente la historia Me sorprende que lo vayan a anunciar ahora Porque esto ya se sabe O sea, creo que ya se sabe Vaya, hace ya bastante tiempo Se anunciaron los resultados de las encuestas por países Si no recordáis mal también os trajo un vídeo al respecto Y salía que básicamente el personaje más votado Que estoy bastante contento con ello Sería nada más y nada menos que Minato Así que si eso se ha mantenido Estoy bastante contento porque tendremos finalmente Más historia de mi personaje favorito de Naruto Y es que os ha ganado él ¿Qué queréis que le haga? Yo personalmente pensaba que iba a ganar Itachi La verdad, pero no Ha ganado Minato Y es algo que agradezco O bueno, iba ganando Minato Y por lo menos es algo que agradezco bastante Así que sin más Mencionar que estos resultados se harán dentro de dos días Y espero que esto traiga algo gordo Porque sí, ya está confirmado el short Ese que se va a hacer con ese personaje Esa especie de one shot de anime De anime, perdón, ojalá De manga Que será ese personaje el protagonista Pero insisto, espero que todo esto Vuelva a reactivar lo que es la franquicia de Naruto Porque evidentemente los fans Seguimos esperando cositas Boruto ya sabéis que se va a poner Una especie de hiatus Una especie de pausa Y es que van a esperar un tiempo No sé cuánto tiempo va a ser Creo que de hecho es pausa indefinida Hasta poder continuar el anime Imagino que esperarán a que el manga Continúe bastante más Y a lo mejor tenga unos cuantos arcos más Y yo creo que le viene bastante bien Porque el anime estaba cayendo Bastante en lo que vendría a ser popularidad Estoy pendiente de las cosas de Boruto Ya sabéis que no me gusta Y lo he dicho muchísimas veces A mí Boruto no me gusta Pero evidentemente estoy pendiente Y recientemente parece ser Por fin Que se va a poner interesante Después de muchos tomos Finalmente Después de muchísimos tomos Después de bastantes años Parece que Boruto Por fin se empieza a acercar A lo que pasó en esos Veinte primeros segundos del anime Que tan buena pinta tenía Y que hasta el momento No hemos visto absolutamente nada Así que Estaré pendiente de Boruto Ya sabéis que Siempre lo he dicho No me gusta Pero espero en algún momento Comerme mis palabras Y deciros que es una auténtica maravilla Y aparte De que Boruto Tiene este pequeño Yatus También hay una noticia Relacionada con el anime Y es que Durante 2023 No tengo del todo claro la fecha Si la encuentro os la pondré Pero no lo tengo del todo claro Si alguien la sabe Que me la deje en los comentarios Encontré Bueno Básicamente encontré No Lo estuvieron diciendo Que Naruto Naruto como tal No Boruto Va a tener Cuatro nuevos capítulos de anime No se sabe absolutamente nada Sobre esos capítulos Si serán una especie de remake De algunos momentos Si será más historia De nuestro ninja favorito Pero evidentemente También estaremos atentos Durante este 2023 La verdad Es que todo lo relacionado con Naruto Se está volviendo a reactivar un poco E insisto Que de momento No sea lo que yo espero Significa Que Solo hay que mantener Las esperanzas altas Así que en algún momento Quizá lo es Así que Insisto Seguiremos con las esperanzas altas Nada más Como os mencionaba ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a reaccionar A este top 10 De las peleas Más populares De Naruto Según la comunidad Y he de decir He visto el top 10 Ya No lo voy a negar No he visto el vídeo Que os voy a enseñar ahora Pero he visto el top 10 Y estoy Bastante De acuerdo Dejadme en los comentarios Cuál es vuestro top 10 Dejadmelo por ahí abajo Y aparte También me gustaría Que me dejaseis en los comentarios Si hay alguna pelea Que echéis en falta Porque yo Si que os daré Una pelea en particular Que he hecho bastante en falta Y que me parece Espectacular También de las mejores peleas De todo Naruto Y me duele un poco Que no esté por aquí Así que Durante estos días Durante esta semana Seguramente Tendréis otro videito Más de Naruto Con el tema del Naruto top 99 Y sin más Vamos allá Vamos a reaccionar A este vídeo Seguramente me lo tiren Por copyright Pero bueno Es lo que hay Reacción Al top 10 De las mejores peleas De Naruto Según la comunidad Vamos a ello Están Vale Si están a ser Ya lo voy Damelo Damelo Si es que aquí ya Pero te los polean un poco Te salen ahí las 10 Top 10 Sasuke contra Deidara He de decir Que si tengo que quitar Una del top Es esta Es así O sea es algo que Es algo que para mí es así Si tengo que quitar Una del top Es esta No significa que no me guste De hecho me parece Espectacular La superioridad La superioridad que demuestra Sasuke Durante este combate En muchos aspectos Y el verdadero potencial De Deidara Que tampoco se ve En exceso Durante la serie Es espectacular Eso sumado a Tobi Haciendo el imbécil Por ahí Por lo menos Es bastante divertido En general En general una muy buena pelea Pero teniendo en cuenta Las otras 9 Que hay en el top La verdad es que Sería la única Que quitaría Y tiene sentido Que esté en el top 10 Pero ya os digo yo Que antes que esta Hubiese puesto mínimo Otras 2 Otras 2 Bastante importantes Y bastante espectaculares De En particular Naruto Shippuden Así que Luego os lo comentaré Cuando termine el top Porque evidentemente Pues aún quedan Ver todas las demás ¿No? Y hasta que no veamos Las demás No podéis saber Cuáles se quedan fuera Deidara que está loquísimo Es que Deidara Está absolutamente loco Que pedazo de peleote Dice Que me ganas Bueno Pues me inmolo Hasta la próxima Un grande Deidara Deidara la verdad Un buen monigote Que se marcó Las fallas Las fallas La única pelea Aquí pequeño spoiler La única pelea No miento no Hay 2 peleas De Naruto Todas las demás Son de Naruto Shippuden Hay 2 peleas De Naruto Una de ellas Top 9 Yo creo Que ya sabréis Cuál es la otra Yo creo que ya lo sabréis Muy buena esta pelea Muy muy buena esta pelea Significó para mi mucho Para la evolución De Neji Esta pelea Me pareció espectacular Aquí Le coges mucho 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 cariño A este personaje Y es realmente Lo mejor Para mi que tiene Naruto Y es que No Maltrata A sus personajes secundarios Como podrían ser Por ejemplo El resto de personajes Genin De la aldea De la hoja Que durante Shippuden Fueron A mi forma de ver Bastante maltratados Aquí Sobre todo Durante esta saga Ver estos momentos Fue realmente increíble La verdad Aprovecho para decir Que nos estamos viendo Naruto en directo Tenéis por ahí el horario Todos los días Por la noche A las 9 y media de la noche Os animo a que os paséis Es la primera vez Que revisiono a Naruto Os lo prometo Nunca lo he visto antes Por segunda vez Y lo estoy haciendo Con vosotros Así que os animo A que os paséis Vaya De verdad Os animo bastante Mi niña Es mi personaje favorito Esta tenía que estar aquí Si que es cierto Que lo que es como tal Esta pelea Lo realmente importante Y lo realmente chulo Es El momento álgido Del Jiraisin Pero es que no Le hace falta nada más O sea Que me vais a contar Yo creo que Yo creo que no le hace falta Absolutamente Nada más Un buen Jiraisin De los ricos ricos Y a Y a disfrutar De este absoluto peleote Que es Es que míralo Míralo Es que míralo Es que míralo La banda sonora Buah Es que los pelos de punta Los pelos de punta Tío Es una barbaridad Aquí está Aquí está Aquí está Buah Que barbaridad Es que este momento Es espectacular Minato estaba Tan por encima De todo el mundo Minato estaba Tan por encima De todo el mundo Que lástima Que lástima Bueno Momentazo también Es espectacular Es que son todos Son todos momentazos Son todos momentazos Es que no hay nada que decir Son todos momentazos Que lástima Bueno Yo creo que Todos estaremos De acuerdo aquí Que Gai Sensei Debió morir En esta pelea Gai Sensei Debió morir En esta pelea Era el El final Que se merecía Y si hubiese Y si hubiese Muerto en esta pelea Esto hubiese tenido Mucho más Significado De lo que De lo que tuvo Después de que llegase Naruto Y dijera Eh Tranquilo Te relajo El corazoncito Amigo Yo te curo Compañero No sé Yo creo que todos Estamos de acuerdo En esto Menuda sacada De Gai Sensei Menuda sacada De Gai Sensei Hay que decir Que Shippuden Maltrata Muchos personajes Pero Hay según Que cosas De Shippuden Que son Espectaculares Míralo Que barbaridad Es que Los pelos Es que No sé si voy a ser capaz De no llorar Durante El visionado De este vídeo Que deforma El espacio Es una barbaridad Este explota Literal Y la pierna De Gai Sensei Bueno También destruirán Mil pedazos Que barbaridad Y ya os digo Este Este hubiese sido Un final Perfecto Para Gai Sensei Tristemente Tristemente A ver Felizmente Fue salvado Pero Yo creo que Para el personaje Hubiese sido Mucho mejor Que muriese La verdad Un clasicazo También Sasuke Versus Itachi La Esperada Venganza La animación De esta pelea No tiene Ningún tipo De sentido Ningún tipo De sentido Es una Absoluta Barbaridad Como pelean Al principio Con Genjutsu Es increíble La verdad Siempre me gustó Mucho La forma Que tenía Sasuke De invocar Los shurikens Desde Los sellos De las muñecas Espectacular Y aquí es cuando Itachi dice Bueno Vamos a poner Dos serios Mi fuego Es un poco Mejor Pero El Kirin Kirin Que También Dejadme En los comentarios Cuando fue La primera vez Que Sasuke Tenía intención De usar el Kirin Porque no fue aquí A ver Que me lo dice En los comentarios La verdadera Intención De De Itachi De esta pelea Sellar a Orochimaru Es que Es que Que personaje Itachi Es que Que personaje Itachi Menudo personaje Que barbaridad Que absoluta Barbaridad Ningún tipo De sentido Pain Naruto Esta pelea No está más arriba Porque la animación Es una Mierda La animación Del momento álgido De esta pelea Es muy mala Es bastante Bastante mala Tengo entendido Que aquí Pierrot Estaba gastándose Dinero en la pelea Contra De Ichigo Contra Unkiorra Entonces Dijeron Eh Es lo que hay Nos hemos gastado ya Unos cuantos billetes En Naruto Una lástima La verdad Pero todo lo que es La primera parte De la pelea Es espectacular Todo esto Es espectacular Lo único Que Que Post Post Ayuda de Hinata Se va todo Un poco A tomar Por el culo Pero yo creo Que si esta pelea Tuviese Un mejor Una mejor Animación Podría estar Bastante más arriba Podría estar Bastante más arriba Porque yo creo que Aquí igual No coincidiremos todos Pero para mi Pain es el mejor Villano de Naruto Tiene un trasfondo Espectacular Tanto Bueno Nagato Ya sabéis Tiene un trasfondo Espectacular Y este momento De la pelea Que No es que esté mal animado Sino que Bueno Tiene cositas Mi corazoncito Mi corazoncito Que barbaridad Y todo lo que había Pasado aquí Es que Quien leyó esto En su día Y quien Vio esto En su día Como yo Sin saber Lo que pasaba Después Con la muerte De Higiraya La muerte De Kakashi Es que Dios Para mi Esta debería estar No 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 sé si diría Top 1 Para mi Esta es la mejor Coreografía de batalla De todo Naruto O sea Naruto Tiene Tiene dos cosas Espectaculares Tres Muchas cosas Espectaculares Los sentimientos Para mi Es la serie Que Por lo menos Para mi Mejor trata Los sentimientos Siendo un shonen Porque evidentemente Luego hay series Que se basan 100% En eso Pero para mi Naruto Tal y como trata Tal y como trata Las relaciones De sus personajes Los sentimientos De ellos La emoción Es para mi Superior A cualquier shonen Que haya visto Y de hecho Lo he dicho muchas veces Black Clover Es de los pocos Que me ha hecho sentir Algo parecido A lo que sentí Con Naruto Luego La estrategia De combate Que es Espectacular Sobre todo Esto se ve En Naruto Chiquito Pero en Naruto Si pueden También se ve Bastante La estrategia De combate Es increíble Y luego Las coreografías De batalla Y el Taijutsu Es una Barbaridad Para mi Esta es La mejor coreografía De batalla De todo Naruto Es una Absoluta Barbaridad Si obviamos La La pelea De la película Barra anime De Boruto De Naruto Y Sasuke Contra Momoshiki Que también Es una sobrada Es una Absoluta Sobrada Esa coreografía De batalla Pero claro No se puede tener Todo La otra pelea De Naruto Chiquito Que está Dentro de este top No podía faltar CJ Rock Lee Contra Gaara Que lástima Lo que hicieron Con Rock Lee Desapareció Totalmente Desapareció Totalmente Rock Lee Tristemente En Shippuden Este personaje No hace Nada Es triste Pero es cierto No No hizo nada No hizo Absolutamente Nada Pero bueno Es lo que hay No se puede Supongo que Kishimoto No sé Le dio mucha prioridad A los personajes principales Naruto Sasuke Kakashi Sakura incluso También por supuesto Y algunos que otros personajes más Pero gran parte De los personajes secundarios En especial De los 9 de Konoha Se olvidaron muy fuerte Bueno que son 12 Ya sabéis Pero bueno Hay muchos de ellos Que de por si No eran especialmente Interesantes Pero Algunos como Rock Lee Protagonizando un momento Tan Grande Dentro de la serie Como es este Que luego Sin desmerecer Lo que hizo luego Un Kimimaro y tal Es que En Shippuden No hace nada El pobre No hace nada Tirar un kunai Eso es lo que hace En Shippuden Final Battle Naruto contra Sasuke Top 2 Hay mucha gente Enfadada con el top 1 A mi He de decir Que tampoco la pondría En top 1 Pero a mi A mi Yo la pondría También muy alta En el top Esa pelea Muy alta En el top Que barbaridad Dos dioses Literalmente Dos dioses Peleando Que peleotes Este Como sufrí Viendo esta pelea Como sufrí Viendo esta pelea Y que bien animada Están Que barbaridad Puedo escucharlo Hablar Aunque no tenga audio Puedo escucharlo Hablar Que maravilla Esta escena Esta escena No tiene sentido Ninguno Dios Esta escena No tiene sentido Ninguno Que se acaba Y pum Mancos Y el top 1 Ha enfadado Mucha gente Yo estoy Bastante de acuerdo Para mi De las mejores peleas De toda la serie No diría top 1 Pero de las mejores peleas De toda la serie En top 3 100% No pero Top 3 100% Esta pelea Esta pelea Es espectacular Es espectacular No tiene ningún tipo de sentido Sasori es un personajazo Y aquí Sakura Y aquí Sakura Y la abuela Se marcan Una Increíble Es que Es que Es que Conforme la Conforme la vamos viendo La recuerdas Cada vez más Este momento es espectacular Es que es increíble Buah Que barbaridad Que absoluta barbaridad Que maravilla Increíble Gente Bueno Hasta aquí El top 10 De De las mejores peleas De Naruto Insisto Si He hecho en falta Alguna pelea Van a ser dos Del mismo personaje O entre comillas No del mismo personaje Sino que Están basadas Las dos En la misma saga La saga de Asuma De De Naruto Shippuden Me pegó muy fuerte Fue muy fuerte Para mi Fue muy buena Esa saga Y yo creo que Para muchísima gente He hecho mucho en falta La pelea de Asuma Y Shikamaru Contra Hidan Y Kakuzu Y cuidado también A La pelea de Kakashi Contra Kakuzu Al mismo tiempo Que la pelea De De Shikamaru Contra Hidan O sea La estrategia de combate Que hay detrás De esa pelea No tiene ningún tipo De sentido Y para mi Esas dos Se merecían estar En el top 10 Definitivamente Por encima De la de Hidara Metería a Una de esas dos Posiblemente La de Kakashi Shikamaru Contra Hidan Kakuzu Kakashi También estaban Ino Y Choji No estaban Dejémoslo ahí No estaban Y posiblemente Alguna más Ya os digo Dejadme en los comentarios Cual es la que echáis en falta ¿Echáis alguna pelea en falta En este top? Dejadmelo por ahí abajo Nada más Muchas gracias por ver el videíto De nuevo Espero que durante este año Tengamos algo nuevo de Naruto Ya no solo es Storm Connection Que evidentemente Lo partiremos al medio Pero algo más Iremos viendo Que tal Que tal se nos da Y nada más Muchas gracias por todo Gente de verdad Un verdadero placer Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao, chao Adiós, adiós, adiós